Dos estrellas iluminan esta galaxia musical, un evento sin precedentes en la radio en México. NBS presenta Multiverso Festival Musical. Sábado 8 de octubre, 4 de la tarde, Parque Bicentenario. Un festival con presentaciones estelares de Mike Towers. Ella es curioso, una nena estudiosa. A la otra y a la que me es curiosa. La adictiva. Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido. Piso 21. Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato. La arrolladora banda El Limón de Don René Camacho. Nunca dudes en llamarme y no importa que sea un domingo en la noche. Justin Kiles. Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí. El Comander. Sí señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Lazo. Los plebes del rancho de Ariel Camacho. Te metiste completamente en mi vida. No hay un momento que no esté pensando en ti. Lunar. Tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. La tracalosa de Monterrey. Borracho de amor, me va a empezar y me voy viviendo tu recuerdo. Gera MX. Y ahora te ando tomando de vida, me siento triste y ya va a amanecer. A ver si el borracho las penas se olvidan, pero nunca te deje de querer. El Bebeto. Y lo legal es que después de todo lo vivido. Matiz. Que no vas a encontrar nunca con quien mirar las estrellas. Mi banda, El Mexicano. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Ya es fin de semana y me pienso divertir. Alberto Pedraza. Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosora. Y un artista sorpresa. Multiverso. Festival musical. Ocho de octubre. Parque Bicentenario. En todas partes. Ponte. Hexa FM. Ciento cuatro punto nueve. La mejor. Noventa y siete punto siete. Aquí no más.